¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz jueves, eh! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves, chicos! ¡Feliz jueves! Pantanones de jueves. No me puedo poner otro. Vamos a ver si queréis, ya que estamos full reacción, antes de contaros alguna cosilla. PV de Blue Lock la han confirmado 100-100% y con un PV ya rico, bonito, de 1 minuto 20 con animación, ha visto lugar hoy, hace unas horas. ¡Furbo! El anime. Lo vemos entero y luego comentamos impresiones, ¿vale? Lo dejo como fluir. ¿Messi ha firmado por Blue Lock? Claro, van a tener que cambiar la historia, pero claro, Messi ahora está en el PSG. ¡Oh! ¡Pero tienes que vivir! ¡Ay! ¡Mi amorciín! ¡Lo estáis viendo! ¡Es mi Amorciín! ¡Míralo! 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 ¡No hay el monstruo! Como quieras el personaje, de verdad. ¡Eso es lo que me ha convertido en este Blue Lock! ¡Eso es lo que me ha convertido en el Star Trek! ¡Eso es lo que me ha convertido en este A ver, sin presionaros al respecto El estudio, o sea, no se ha confirmado nada Más allá de que 2022 y el estudio El estudio es 8-bit, 8-bit No lo ha animado Pa, lamentablemente no lo ha animado Pa Uno de los animes que se le ha escapado Uno de los pocos animes que se le ha escapado de animar en todo 2020 2021-2022 Y ha firmado como con Messi Con el PSG hasta 2023 y un año ampliable No lo anima Mapa, así que bueno, malas noticias por ahí Lo anima 8-bit Y 8-bit lo he estado buscando un poco antes Por curiosidad, 8-bit estudio de animación A ver lo que había hecho Rewrite Y Slime sobre todo Josia Inosora, Josia Inosora está bien Josia Inosora estuvo bonito Tampoco tenía como mucho movimiento y tal Pero bueno, estaba bonito Y Full Slime Creo que Slime es como lo más conocido que han hecho Todo lo demás me suena poco, la verdad No sé, o sea, yo es que lo demás ni lo he visto No sé si hay algún show aquí que veáis vosotros y digáis Buah, guapísimo en cuanto a animación Estamos hablando en cuanto a animación, ¿eh? No que sean mejores o peores series A mí lo que me interesa es saber qué equipo de talentos hay detrás Para que animen esto Absolute 2 estaba bien Busca una pelea del Slime Y verás de lo que son capaces El Slime está bien Sí, pero ya os digo El Slime es como lo único reconocible Josia Inosora Sí que la vimos aquí Y Rewrite me suena Pero es que ni la he visto Igual el PV puede ser preanimado A ver, sí, yo Con lo que veo en el PV Tampoco como a que voy a sacar Mis conclusiones definitivas Ni muchísimo menos De eso el PV O sea, en líneas generales Me parece que se ve bastante bien O sea, no se ve como Putísimo, increíble Rollo, Dios Me va a reventar la puta cabeza Pero me gusta un poco Cómo han plasmado De alguna manera La idea y los paneles estos De Estos Los paneles en los que salen Como humo Y como rayos Un poco En Bluelock Que son bastante importantes Y que son bastante, bastante recurrentes Y me mola que todos y cada uno De los personajes ¿Ves? Este pibe Es como de naranja Me gusta que Bachi Eh, Bachira Se llama Bachira, ¿verdad? Me gusta que Bachira Pues también tenga un poco El tono de naranja Y el protagonista Tenga como este tono Como azul Y morado O sea, estas cosas me gustan Este movimiento Pues bastante bien O sea, no es la brutalidad del manga Pero es que la brutalidad del manga No se puede plasmar en el anime O sea, si De alguna manera Os interesa Bluelock Ya os hice un video al respecto Si de alguna manera Os encanta el furbo Sois como Unos mayores fans de Messi Y no queréis esperar a ver el anime En plan Queréis comer O sea, Bluelock es de lo mejor que podéis leer Porque se lee súper, súper fácil Y es que el dibujo es El dibujo no tiene sentido El dibujo no tiene sentido Y es el típico manga Que es como un tándem de creadores ¿Sabes? Uno como hace el full guión Y el otro se dedica full a hacer los dibujos Y el dibujo es increíble Pero en cada capítulo Es brutal Tiene una o dos páginas Siempre 100% asegurados Que son Goal Son Goal Entonces eso no lo va Es que es imposible De verdad Es que es imposible Que el anime Porque mirad O sea, esto Considero que está bien animado En plan que como que transmite Un poco la fuerza del balonazo Y demás Pero alguien Puede pasarme por favor El link de esto En Bueno, lo voy a buscar yo En el manga Porque es que, a ver Bien animado, eh O sea, sin desmerecer a nada Oye, ojalá todo se vea así Plan Siento la potencia Siento la potencia Es que el manga es godo Y no es de los mejores paneles Ni muchísimo menos Pero el manga es puto godo Es que el manga El manga es godo El manga El manga es godo El manga no No se puede replicar el manga Pero bueno, aún así De lo poco que se vea No tiene mala pinta La musiquita al menos del PV Muy chévere Me gustan mucho Como los rayitos de los ojos Y demás En plan, esto me gusta Y que cada uno Como que te da su color Kawaii Esto, vamos Es que esto tiene El momento de este De puces en la cabeza En el manga es godísimo también Una elástica La ruletita Muy bien esto La verdad Camarita lenta Ves en plan Me mola, tío Me mola Como el aura No hace falta que tenga fondo Me mola el aura Del momento Del silencio Los ojos de puta locura O sea, el trailer está bien El PV está guay Sabremos si tiene mucho que ver Con el resultado final Y tal Pero bueno Si todo fuera así En plan No me parece como La adaptación del siglo Porque el detalle De los dibujos Tampoco es como El finísimo del mundo Sonido increíble O sea, la música Muy guay La presentación Muy guay Me gusta el Lo he dicho muchas veces Parece que es lo único que digo Pero me gusta la decisión Del estilo De poner como los rayitos Estos y el aura De cada uno de un color Creo que le da como Más personalidad todavía Y esto Que es un poco De hecho esto es una escena Que ya habíamos visto Como para el anuncio Del PV del manga Cuando salió como Uno de los tomos Si no recuerdo mal Pero bastante bien O sea El sonido El golpeo Como la cámara lentita Sabes De La música brutal No sé El PV buena pinta Veremos Veremos luego Qué tal Pero el PV buena pinta Ya os digo No va a ser jamás Lo que sea El manga Pero bueno El staff por si quieres mirar Un poco de gente Que ha trabajado en Haikyuu El director de El director por ejemplo Algún capítulo ha dirigido De Haikyuu El director es Techuaki Watanabe A ver qué ha hecho este pibe Haikyuu Director del episodio 21 Kotechuyo no Kabaneri Trabajado en Wit Bueno Tampoco ha trabajado En la gran cosa Bueno habrá que ver Busca el Wachin del OST Music Jun Maruyama O sea de músico Me sale este pibe Que es como Igual este es el que va a hacer El opening O es un cantante De algún tema O algo por el estilo Bueno pues eso Respecto a Blue Loco ¡Ay mi amorcín! Lo estáis viendo ¡Mira Mordín! ¡Míralo! ¡Míralo!